Cortapedales. Su mayor ventaja radica en que es portátil y compacta, creada para utilizar en espacios confinados y obtener la máxima accesibilidad. Además, su uso está especialmente indicado cuando existe un riesgo de explosión, ya que no produce chispas. Es excelente para utilizar bajo tableros, cortar pedales de embragues, cajas de cambio y volantes. Existen dos modelos, uno accionado con una bomba manual y otro conectado indistintamente a una bomba de motor de explosión o de motor eléctrico. El funcionamiento de este último es básicamente el mismo que el de la cizalla. Tras cada uso, se efectuará una comprobación visual del estado de todos sus componentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!